Pasa como una señorita, a ver, una señorita apurada. ¿Apurada? Sí. Señorita, ¿dónde va tan apurada? A cagar. No, ven acá, ven acá. ¿A cagar es? ¿A cagar es? No, está mal. Estoy con diarreo. Pasa como una señorita, a ver, una señorita que tiene reloj. ¿Reloj? Que tienes hora. Ya. Pasa, señorita, ¿qué hora tiene? Ay, la hora de tirar. Ay, mamita, es muy bien cochinero. ¿Cómo va a ser hora de tirar? Pero no seas mal pensado. Hora de tirarse un cafecito. Está siendo frío. Ah, sí, ya, está bien. A ver.